Un secreto, que en Cataluña no nos gusta la Guardia Civil, ni la Policía Española, ni los militares. Y si tanto les gustan a ustedes, llévenselos a su España y que nos dejen en paz. A esa policía les tenemos asco y aversión. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a ese engendro político, una señora que viene a la sede de todos los españoles, a la sede de la soberanía nacional, a decir que ella es Cataluña y que, como ella lo dice, pues que no tiene que haber policía nacional, ni Guardia Civil, ni militares. ¿Y quién eres tú, Sacamanteca? ¿Y quién eres tú para decir que a Cataluña no nos gusta la policía, la Guardia Civil? ¿Será a ti? ¿Será a ti? Y si tanto odias a España y tanto no te gusta España, ¿por qué cobras dinero de las arcas públicas españolas? Si no te gusta España, pues te vas de España, pero que yo sepa, España o Cataluña es parte de España y tú no representas a nada ni a nadie, solo a una persona indigna que cobra del erario público para insultar a todos los españoles y a las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy tenemos un programa, amigos, que ustedes no se pueden perder. Un programón, como siempre decimos, porque atención que sale Sánchez en el expediente de Ruyuela. Atención al pánico que existe en Moncloa tras los 4 millones de euros encontrados que salpican a Sánchez con la mafia de Miami. Esos 4 millones de euros que se dan mensualmente a 36 funcionarios públicos, todos dependientes de los ministerios del Partido Socialista Obrero Español. Atención, amigos, ese bombazo informativo que haría caer, no a un gobierno, sino a una civilización, pero aquí todavía no reaccionamos ante las continuas denuncias de megacorrupción contra la megamafia que está soportando este gobierno. También hablaremos de Irene Montero. Atención, que Irene Montero se ha convertido en todo, en juez, fiscal, abogado, defensor, abogado, acusador y luego, pues, en parte del gobierno que hace los indultos. Esta señora, señores, pues, tendría que estar, pues, fuera del gobierno y seguramente que espiando sus culpas, pues, a lo mejor, en un centro de reclutamiento para cambiarle ese pensamiento raciocinca esposo. ¿Por qué ella va contra la legalidad vigente? Esta persona es una persona que va contra la legalidad. Atención, que dice que ahora las madres que secuestran niños son madres protectoras. Y, aparte, habla de esa violencia que ejercen los padres contra las mujeres por medio de los niños. Pero se le olvida que la mayoría de los asesinatos que se producen de niños lo realizan las mujeres. Y, amigos, ¿qué más da? ¿Que la violencia la ejerza un padre contra un niño o una mujer contra un niño? En todo caso, no es violencia. En todo caso, no estamos en un Estado de Derecho y tenemos que ir contra esa violencia. Pero este espantapájaros del ministro, este espantapájaros, pues, utiliza de forma torticera la realidad para hacer esas políticas feminazis que quieren destruir nuestro Estado de Derecho. Atención, amigos, que esta ideología de género, estas leyes de género, son leyes que destruyen la democracia. Estamos alertando por activa y por pasiva. Se empieza por discriminar a una parte de la población y se termina por aplicar las leyes como uno quiere y cuando quiere. Todo eso lo veremos hoy aquí. Y, ¿cómo no? Hablaremos de esa alerta, a esa alerta de crisis alimentaria. Atención, que el globalismo, al parecer, está preparando una crisis alimentaria a nivel mundial. Ya tenemos varias señales. La guerra de Ucrania, la subida de los precios, la subida, lógicamente, del gas. Y los bancos centrales se están avistando de grandes disturbios en toda Europa y en los Estados Unidos. Atención, que después de lo que pasó en el año 2020, ahora viene una guerra y adquiere la crisis alimentaria. Y, además, lo está anunciando en Davos, en ese foro de Davos, donde Soros dice que la única forma de mantener la civilización occidental es acabando con Putin. Y, ¿cómo no? Hoy, un programa que, como siempre, estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esa propuesta de la izquierda para que voten los niños de 16 años también. Nuestro querido Javier Villacorta, para hablarnos del expediente Rojuela, que está más caliente que nunca. Aquí vuelve nuevo al Mundo al Rojo nuestro querido José Antonio Vera, junto a Juan Pablo Polgorinos, que vuelven a Plató después de bastante tiempo. Don Roberto Centeno, para hablarnos de ese foro de Davos y de esas amenazas de Soros a Putin, no se lo pueden perder. Aparte, amigos, tenemos una entrevista que va a ser alucinante, con Estefanía Acosta, periodista y escritora, que ha escrito un libro sobre el Papa. Y ese libro, amigos, pues habla de que si es el Papa, el anticristo o es el falso profeta. Vamos a hablar de todo eso, porque ya son muchas voces las que dicen que sigue habiendo un Papa emérito, que es Benedicto XVI. Por lo tanto, no se pueden perder. Antes de nada, amigos, permítanme dedicar este programa a Ignacio Vargas. Ignacio Vargas, un luchador por la libertad, un auténtico patriota que defendió siempre las elecciones transparentes. Y desde aquí, que sabemos que nos está viendo desde el cielo, pues que sepas que te vamos a dedicar este programa por lo grande que fuiste en vida y por lo grande que seguirá siendo en el cielo. Y, amigos, recordarles a todos dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, frecuencia 48 y TTT de Valencia, frecuencia 23, en redes sociales, en YouTube, en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo a Mari Carmen y a los guerreros de la Resistencia. También nos pueden ver en Dailymotion barra Distrito TV y, cómo no, en el canal patriótico www.patreon.com barra Distrito Televisión, donde emitimos programas exclusivos para sus miembros y adelantamos también información de la cadena. También nos pueden mandar su WhatsApp al teléfono 669-728-673 y, si quieren también información exclusiva de la cadena, pues mande la palabra a Quiero Información al número de teléfono de WhatsApp 669-728-673 y decirles que, como siempre lo digo, no tienen excusa para no ver Distrito Televisión. Estamos en todos los lugares del mundo, por donde, por medio de las aplicaciones. Si usted tiene un smartphone, un teléfono inteligente, un smartphone, váyase a la tienda y se baja Distrito Televisión. Ponen Distrito Televisión y se baja la aplicación y nos ven 24 horas. Si usted tiene una tablet, exactamente igual. Si tienen una televisión inteligente, una Smart TV, pues hacen lo mismo. Estamos en LG, en Samsung, en Google TV, en Android TV, lo tienen fácil. Si ustedes no tienen una televisión inteligente, pues, como no, váyanse a una tienda tecnológica y compren un 5TV Steep, compatible tanto para Google Chromecast, como para Amazon, como para los dispositivos Xiaomi. Y para todos los amigos de los Estados Unidos, nos pueden ver, ¿desde dónde? Desde Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar porque, amigos, a uno le arde, le arde el cuerpo por dentro cuando ven cosas tan terribles como que María Sevilla ha sido indultada. Sí, una señora y no la primera, porque ya ha pasado con Juana Rivas, una señora que secuestra a su hijo, que le mantiene en condiciones ínfimas, que le sacaba una hora a ver la luz del día como si estuviera recluido en un zulo, esa señora, de infancia libre, que fue condenada a prisión, llega a este gobierno sátrapa y bolivariano y la indulta. Y la indulta pasándose las leyes por el arco de triunfo. Y la indulta saliendo una ministra, una ministra, un miserable ministra de igualdad, hay que decirlo, porque hay que ser muy miserable, cuando ella ha jurado prometer la constitución, acatar las leyes y dice que una delincuente es una protectora, es una madre protectora, amigos, es la prostitución del Estado de Derecho que lleva esta gente. La prostitución de las leyes, la tejedización de las leyes. No se puede llegar a esos límites tan infames como los que estamos viendo en estos instantes. Amigos, esto le ha pasado hasta niño, el cual parece que no tiene derecho a que le protejan de una madre de estas características, porque aquí, si uno es mujer, pues tiene carta blanca para hacer y deshacer lo que le da la gana. Eso es evidente, para hacer y deshacer lo que le da la gana. Mientras tanto, están ya con la ley del no es no. ¿Qué nos va a llevar esta otra ley retrógrada, dictatorial, segregadora y que es un ataque a la mitad de la población? Pues que cuando un hombre vaya a hacer o vaya a tener relaciones sexuales con una mujer, tenga que ir con un notario para que el notario certifique que la relación ha sido grata y que en ningún momento ha habido arrepentimiento de la mujer. O nos ponemos una cámara, hacemos una película casera pornográfica, de así y de esa forma si cuando luego está arrepentida la mujer por ciertas circunstancias, porque le caigas mal o porque le dé la gana y te ponga una denuncia por violación, tenga las pruebas y diga, oiga, señores, aquí tienen ustedes la relación. Esto es donde quieren llevarnos esta gente, pero claro, nos quieren llevar a ese estercolero por una sencilla razón. Mientras hablamos estas cosas que son muy importantes porque es la prostitución de las leyes, la destrucción del Estado y del Derecho, amigos, ¿qué es lo que pasa? Porque no se habla de la crisis económica, no se habla del desastre que viene, no se habla de que dentro de poco no vamos a poder, no nos van a comprar deuda al Banco Central, de que nos cuesta cada vez, ya cuatro veces más caro que nos compre deuda, de que el déficit público está desoperabilitado, de que Pedro Sánchez no va a hacer ninguna reforma para mejorar esto, de hecho, quiere meter 45.000 enchufados más, esta es la situación y mientras tanto, ¿qué es lo que quiere hacer Sánchez? Pues como ve peligrar las elecciones, ahora quiere aprobar que los niños de 16 años, que los niños, ojo, que los niños con 16 años puedan votar y a toda prisa porque saben perfectamente que los pueden manipular, porque saben que el adoctrinamiento en las aulas es cada día más brutal, porque hablamos del adoctrinamiento en las aulas en Cataluña para que piensen de forma, bueno, quedó bien a España, pero amigos, es que en el resto de escuelas, gobierne o no la derecha, el adoctrinamiento es brutal hacia los menores y aquí no dice nadie nada. Amigos, tenemos que seguir hablando de cosas y hablamos, por ejemplo, cuando hablan de que llega la ultraderecha, de que la ultraderecha ya está gobernando, sin embargo, tenemos una noticia que dice que el Observatorio Cívico de la Videncia Política de Cataluña nos dice que el 90% de las agresiones, atención, el 90% de las agresiones por odio, oye, marlasca, marlasca, para que luego no te inventes bulos como al tipo este que se inventó una agresión, que la habían agredido, la homosexual que la habían agredido o el bulo de la navajita plateada, para que no te las inventes. El 90% de las agresiones por odio se producen, las producen, las provocan los independentistas o los sediciosos. Esa es la situación. Ojo, que la violencia, que la violencia solo tiene una dirección y lo que quiere con esa violencia los independentistas es implantar una dictadura y destruir todo aquello que no es España. Sin embargo, aunque ellos son los que agreden, ellos son los que cortan las carreteras, ellos son los que atacan las viviendas particulares, los que queman los coches, los que van contra los niños menores, los que agreden a los niños que hablan español en el recreo, aunque ellos son esos, los violentos, tienen la cara dura de decirnos que la ultraderecha, que todo aquel que represente a España o al constitucionalismo, esos son los violentos y la ultraderecha radical. Esto ya es el colmo, amigos. Son los pájaros disparando las escopetas, pero porque vivimos en una sociedad que no es racional, en una sociedad donde nada es normal. Como un tipo como Sánchez, que por cierto va a Davos y no le ve ni su madre, ni su padre, ni los amigos, ni los enchufados que iban con él estuvieron viéndole. Qué ridículo. Como un tipo como Sánchez llega al gobierno. Luego, como un tipo como Sánchez mete a las ratas que mete en el gobierno, apoyado por la basura política de Europa. Y luego, después de todo esto, nos estamos comiendo una tras otra. Que si indultos a los golpistas, que si indultos a las Juanas Rivas, que si leyes anticonstitucionalistas a toda la regla, toda la regla, que van contra principios fundamentales de la Constitución. Y sin embargo, amigos, y sin embargo, los radicales, los fascistas, la ultraderecha, somos aquellos que defendemos el imperio de la ley, que sin imperio de la ley no hay democracia, y que defendemos a una nación que se llama España. Pues que sepa Sánchez que la vamos a defender a pesar de lo que tú digas. Porque lo que tú dices y lo que dicen los sacamantecas, que son como tú, ¿sabes lo que representa? La nada. Y ante la nada solo hay una respuesta. España y nación. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos sacamantecas, porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar en este país de locos donde el conejito de Duracell, la señora Irene Montero, con sus actuaciones, con sus ataques y con su tejubación de la verdad, está destruyendo pues el Estado de Derecho. Porque que un ministro, nunca se ha visto que un ministro diga que una delincuente es una madre protectora. Nunca se ha visto esto. Nunca. Pero así son los gobiernos masistas, así son los gobiernos totalitarios que defienden la violencia, que defienden el delito dependiendo si ese delito le beneficia o le perjudica. Si hubiera sido uno, imagínense que Abascal hubiera secuestrado a sus hijos, imagínense lo que hubiera pasado, lo que hubiera dicho el conejito de Duracell, que es un fascista, que es un machista, que es lo peor, bueno, que, imagínense, pero sin embargo, como ha sido esta tiparraca, esta señora María Sevilla, que por cierto era de Podemos, que secuestra a su hijo, le tiene condiciones ínfimas, no pasa nada. Tenemos al otro lado de Sky, a don Carlos Cuesta, ¿cómo está don Carlos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, me he vivido esta semana, yo creo, en unos momentos que es un suma y sigue, ¿no?, de este gobierno. Leyendo noticias, por ejemplo, como la indultada María Sevilla, que puso seis denuncias falsas contra su marido, por supuesta agresión al hijo, esto, una señora que le pone seis denuncias falsas al marido, que incluso le acusa que la ha violado delante de los servicios sociales al niño y que luego lo secuestra y que le tiene unas condiciones lamentables y ahora que salga Irene Montero y diga que es una madre protectora, esto ya clama al cielo, ¿no? Esto clama al cielo para nosotros, imaginaos, para el pobre padre que lleva viendo todo lo que le ha ocurrido con su hijo por culpa de esa madre, de María Sevilla, a lo largo de un montón de tiempo. El padre se ha visto privado por este tipo de denuncias falsas, ¿vale?, lo digo porque este tipo de palabras a las feministas machistas de esta nueva oleada les molesta mucho que se diga, sí, por denuncias falsas, tan falsas como que las seis fueron archivadas judicialmente, pues le ha costado el no poder ver a su hijo durante siete años, siete años en los cuales a lo sumo ha podido llegar a tener algún contacto totalmente intermitente y ha tenido periodos enteros de más de un año sin poder ni acercarse a su hijo. La última etapa, imaginaos, la policía tuvo que montar un dispositivo de persecución a través de la unidad de policía judicial que duró dos años hasta poder localizar al pobre chaval. Durante todo ese tiempo, el menor de edad, el input que ha recibido, la influencia que ha recibido de su madre, yo creo que la resume perfectamente la imagen de la habitación en la que la encontraron. Era una finca, escondida, totalmente escondida, alejada, en cuenca, lo tenía encerrado, lo sacaba literalmente a pasear como si se tratara, no de un perro, lo digo porque a un perro se le saca tres, cuatro y hasta cinco veces. Aquí se le sacaba una vez, lo sacaba una vez para que tomara el aire y la habitación la tenía repleta de inscripciones bíblicas y de anotaciones o de mensajes que le lanzaba la madre del estilo de tu padre es el hijo del demonio. Así durante estos siete años, el chaval fue encontrado sin escolarización, sin toda la cadena de vacunas, lo había tenido sin vacunar, en concreto, once vacunas que tendría que haberle puesto, no se las habían puesto y todo había sido trazado, todo el plan con un único objetivo, conseguir distanciar al niño del padre, que el padre no pudiera ver al niño. O sea, esta es la situación a la que se enfrentan determinados padres y a esta persona, a María Sevilla, que ha cometido este delito de sustracción de menores, de secuestro de menores, de eliminación de la escolarización, de ausencia del cuidado sanitario necesario, a esta persona es a la que el Partido Socialista y Podemos le acaban de conceder el indulto y a la que la izquierda está intentando convertir en heroína, heroína, una persona que se dedica a secuestrar a su propio hijo y con tal de que no lo vea el padre es capaz de destrozar la vida de su hijo, una heroína. Carlos, efectivamente, la quieren convertir en una heroína porque tenemos que escuchar lo que decía Irene Montero, dice que el indulto a María Sevilla condenada por el secuestro de su hijo es una victoria del feminismo, vamos a escucharla. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia nunca mejor dicho empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras sí que había mujeres pocas cada vez más defendiendo con pancartas con su mano tendida con su apoyo con sus asociaciones feministas poniendo dinero de su bolsillo poniendo el cuerpo exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola yo sí te creo y vamos a caminar juntas. Pues es alucinante decir a una mujer que secuestra a sus hijos que acusa falsamente a su marido de delitos de abusos sexuales aquí claro aquí no hay violencia vicaria de eso que se han inventado ¿por qué? porque la violencia vicaria solo la aplican cuando es del hombre que utiliza los niños contra la mujer pero también quiero leerte el siguiente título de lo que decía el ex marido el ex marido de María Sevilla que dice que condena dice que el indulto del gobierno significa joderle la vida al niño Carlos lo cierto es que entre la señora Montero que dice que una roba niños es una madre protectora que vulnera abiertamente el principio de legalidad porque están indultando una tipa que ha cometido un delito que encima no se arrepiente que no cumple ninguno de los requisitos para ser indultada y encima presume de esto pero claro la realidad es que hay una parte de la población que cada vez sufre malas consecuencias de estas políticas feminazis como por ejemplo este niño y como por ejemplo este señor que están viviendo un auténtico calvario porque cuatro gallinas cuecas se están aquí montando una teoría ideológica que lo que pretende es vivir del cuento a cuesta de discriminar al hombre mira si cogemos el discurso la intervención de Irene Montero la verdad es que es esclarecedor voy a coger algunos de los términos que estaba anotando mientras ella hablaba y lanzaba esta sarta de barbaridades ha hablado de criminalización de las madres protectoras vale criminalización es decir las seis denuncias falsas tumbadas por la justicia ella no cree en esa justicia la condena a esta persona que fue condenada a prisión tuvo que entrar en prisión ella no cree en la justicia es decir es una persona Irene Montero que viola el estado de derecho que no cree en la democracia que no cree en la separación de poderes es una dictadora por lo tanto voy a una segunda palabra dice que hay que garantizar los derechos de estas madres protectoras es decir según ella el derecho de una madre es llevarse a su hijo destrozando la vida del hijo sin escolarizarlo sin vacunarlo escondiéndolo en una finca sacándolo a pasear como si fuera un perro y privando a un padre de su derecho a su paternidad es decir no cree en los derechos fundamentales de la persona repito por lo tanto Irene Montero es una dictadora ha hablado de que el padre que ha sufrido todo esto es un maltratador es decir se considera con derecho a calumniar a insultar a injuriar a imputar delitos a una persona que es literalmente inocente es decir de nuevo no cree en el código penal no cree en su responsabilidad política repito por lo tanto Irene Montero es una dictadora ha hablado y aquí atención porque empieza la parte ya económica como no de que solamente se puede defender esto y ha dicho con asociaciones feministas es decir lo que quiere es que el obstáculo al desarrollo y a la defensa de los derechos fundamentales de padres hijos y madres porque los derechos acaban donde empiezan los de los demás tiene que ser esos derechos tienen que ser boicoteados por una serie de asociaciones acaba ella de calificar directamente a esas asociaciones forman parte y se han convertido en instrumentos de su dictadura porque es una dictadora Irene Montero y ha hablado de que todo ello tiene que contar con políticas públicas es decir con dinero público ya acaba de explicarnos a dónde van a ir los más de 20.000 millones que le acabamos de regalar sacados de los bolsillos de todos los españoles esto es literalmente inadmisible literalmente inadmisible lo que ha hecho Irene Montero es un manifiesto abierto de violación de derechos fundamentales de niños y de padres yo ya estoy Jesús Ángel hasta el moño de escuchar una cosa que es radicalmente falsa cuando se habla del aborto es que el derecho es de la madre cuando se habla de secuestrar a niños es que el derecho es de la madre dónde quedan los derechos de los padres y los derechos de los niños o sea exactamente hasta qué punto de desastre y de destrozo de los derechos fundamentales de las personas piensa llegar el comunismo hasta dónde piensa llegar esta gente de Podemos les da olímpicamente lo mismo lo que ocurra con los padres lo que ocurra con los hijos yo de verdad que es una cosa alucinante que se repase la gente la declaración de Irene Montero es la apología de una dictadora exactamente Carlos porque lo que estamos viendo es que el principio de legalidad se lo pasa por el arco del triunfo el imperio de la ley para ella no existe que es la base de la democracia y esto es muy importante porque lo que la gente no ve es que se cree que no les toca no no empiezan por estas cosas y van a terminar tocando todos los aspectos de lo que es la legislación y las leyes y lo que quieren es aplicar las leyes según les convenga por ejemplo te quiero seguir preguntando sobre este tema porque a más a más lo que ha dicho Ana Pardo de Vera que dice en televisión española que Rafael Marcos el marido de María Sevilla es un auténtico pederasta escúchala se retroalimentan y cuando llevas a posturas extremas por un lado y lo vimos ayer lo vimos ayer con la señora Montero con el tema del indulto a la señora Sevilla diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos cuando hay una condena por abuso sexual del padre pues a mí tú queréis que os diga como madre pero en este caso o sea que tengas esta señora que tuvo a su hijo secuestrado que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas y le digas que es que es lo que hay que hacer que es un pederasta pero si la justicia bueno eso lo dirás tú porque la justicia la justicia no la va a el padre bueno esto es alucinante porque claro Irene Montero luego está apoyado por su brunete mediática que esta señora con todos los respetos hacia Ana Pardo pero lógicamente decir que el padre del niño es un pederasta es pues una injuria y calumnia de juzgado de guardia lógicamente porque no ha sido condenado en ningún momento de donde saca esta Ana Pardo que es un pederasta el padre mira yo he hablado con Rafa Marcos le hemos entrevistado en Libertad Digital es una persona que efectivamente ha sufrido seis denuncias falsas a mí me confesó que no había continuado y no había intentado querellarse directamente por denuncia falsa contra María Sevilla porque ya llevaba 60.000 euros gastados en los procesos judiciales para intentar defender el poder ver a su hijo un derecho absolutamente evidente para un padre y evidente para un hijo que no tenía ya más dinero y que por culpa de no tener ya más fondos no se había metido en semejante pleito por lo que me dijo creo que sí que va a emprender ya pleitos por esta causa y lo que me dijo fue que evidentemente va a ir actuando una vez tras otra contra todas las personas que le imputen delitos afirmaciones insultos etcétera radicalmente falsos lo va a hacer con Irene Montero y por lo que yo he hablado con Rafa que he vuelto a hablar me ha dicho que también lo va a hacer contra esta periodista y que evidentemente va a ir contra cualquier persona que le lance acusaciones falsas yo le pediría a la gente y hablo de derechas y de izquierdas me da lo mismo que sea consciente lo digo a padres lo digo a madres y lo digo a cualquier persona que sean conscientes de lo que está ocurriendo si tú atentas contra los padres si atentas contra los hombres estás atentando contra la mitad de la población para todos esos que estén votando estas opciones que piensen lo que les pueden hacer a ellos o es que ven acaso en alguna de estas afirmaciones una cuestión estrictamente individual contra Rafa Marcos en esas declaraciones que hemos escuchado hace bien poco de otra persona diciendo ¿qué les pasa a los hombres? ¿qué os pasa? haceoslo mirar en aquellas declaraciones de la alcaldesa Carmena cuando dijo que el hombre llevaba implícito en el ADN la violencia aquello era por un caso individual o era un ataque directo a todos los hombres y a todos los padres que la gente independientemente de ideologías se haga mirar qué es lo que está pasando y que se empieza a pensar muy bien su voto es un ataque directo a los hombres a mí el otro día en otra tertulia una periodista me dijo que el problema era la masculinidad a lo cual le respondí que evidentemente no estaba dispuesto a perder la mía y que si fuese cierto lo que estaba diciendo la única manera de solventar ese problema sería eliminar la masculinidad de todos los hombres lo cual llevaría a asesinarnos esto se ha ido de madre por completo esto no tiene nada que ver con ideologías es una lucha sin cuartel contra los hombres y contra los padres es una locura es una locura Jesús Ángel y yo le pediría a la gente que está dando hombres y mujeres lo repito porque me extrañaría muchísimo que la mayoría de las mujeres de hecho estoy convencido de que el porcentaje es ínfimo de las que respaldan esto la inmensa mayoría saben perfectamente que la convivencia pacífica se tiene que establecer con todo tipo de personas hombres, mujeres, padres, madres evidentísimamente y que es imposible tener una convivencia con tu hijo tranquilo si lo planteas en términos de enfrentamiento hombre, mujer, mujer, hombre esto es una locura y ellos saben lo que están buscando son comunistas siempre han trabajado desde la lucha de clases y en estos momentos como esto de la lucha contra los ricos resulta que los ricos son ellos los que tienen los chofer son ellos los que tienen los casoplones son ellos en estos momentos tienen que buscar otra lucha de clases y no se les ha ocurrido otra locura otra barbaridad que enfrentar a hombres y mujeres y Carlos ya para terminar quería hablar de esta noticia que hay sacado que dice temor electoral en la izquierda los socios de Sánchez quieren que se vote con 16 años de forma inmediata que tan mal le van las encuestas a la ultra izquierda que quieren llevar el voto a los niños de 16 años porque saben que con su demagogia barata y con su adoctrinamiento a las escuelas y en los medios de comunicación tienen ese voto seguro literalmente si tan mal les va y efectivamente quieren una capa donde ellos creen meto aquí el verbo creer donde ellos creen que van a tener más capacidad para inocularles determinados mensajes con su demagogia yo sinceramente les diría que hagan lo que quieran a mi me parece una auténtica aberración una barbaridad yo tengo de los tres hijos que tengo uno tiene 16 años otra la mayor ya ha pasado por esa edad sé perfectamente lo que es tener 16 años y lo que es tener chavales en esa edad no tienen un pensamiento maduro como para hacer una elección política no la tienen no la tienen pero independientemente de eso yo les pediría a estos iluminados que se den un paseo por los colegios españoles porque a lo mejor resulta que empiezan a descubrir un pequeño efecto un tanto extraño y es que en las muñecas de muchos de nuestros chavales yo no veo banderitas rojas no veo hoces y martillos no no veo un montón de pulseras con la bandera de España y a lo mejor va y resulta que empiezan a variar de opinión porque independientemente de que sigo pensando que no tienen madurez para hacer una acción política de la que dependen las pensiones el mercado laboral la sanidad la educación el sistema tributario las normas de control de inmigración etcétera cuando resulta que si les preguntas a un chaval de esta edad por cualquiera de estas cuestiones que yo acabo de mencionar te preguntarían ¿qué es eso? por tanto ¿cómo van a votar? independientemente de eso si ven un poco la evolución del panorama de la juventud a lo mejor empiezan a quedarse un tanto preocupados porque gracias a Dios nuestra juventud yo estoy convencido de que va en dirección contraria a ellos Carlos muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo mañana te vemos a las 22 horas en tu programa con España a cuestas y adelántale algo a los telespectadores que quieren saber qué vas a tratar mañana pues vamos a hablar mucho de este tema porque a mí es un tema que me preocupa muchísimo lo del feminismo machista que se ha implantado en el que tanto criticar lo que ocurría en el pasado y es verdad claro que en el pasado las sociedades fueron machistas claro que estaba implantado un tipo de vida en el cual la mujer no se incorporaba al mercado laboral en muchas ocasiones ni tan siquiera tenía capacidad contractual etcétera si hay algunas leyes que primen no priman a los hombres priman a las mujeres no hay ninguna discriminación en favor del hombre si hay alguna discriminación en favor de la mujer y en estos momentos lo que están defendiendo no es una igualdad lo que están defendiendo es un ataque al hombre pues Carlos te vemos mañana a las 22 horas con España a cuestas un fuerte abrazo y cuídate mucho un abrazo fuerte y amigos vamos a continuar porque la señora Alona después de su calvario después de esa operación que hicieron los socialistas para sacarla del padrón de Salobreña en una operación que lo que pretendían pues cortarle la cabeza a Alona para que no se presentara como candidata a Andalucía pues en el Congreso de los Diputados le dio un repaso al señor Bolaños poniéndole su sitio ¿por qué? porque la operación de Bolaños es el chapucero porque es un chapucero porque claro esta gente siempre utiliza no la la legalidad ¿no? ni siquiera la línea que cerca a la legalidad ¿no? utiliza siempre trapos sucios para atacar al político de turno ¿no? ahí se lo se lo puso le puso fin o filipino la señora Alona al señor Bolaños escúchala Ministro buenos días 25 días para las elecciones en Andalucía y aquí me tiene en pie candidata a la presidencia de Andalucía y vecina de Salobreña a pesar de su plan para ilegalizar mi candidatura y robarle el voto a los andaluces con un montaje chusquero en el que la alcaldesa socialista de Salobreña María Eugenia Rufino ha sido su colaboradora necesaria para echarme del pueblo y de Andalucía para ilegalizar mi candidatura dándome de baja en el padrón municipal en 48 horas ministro a mí a mí no a los 30.000 inmigrantes ilegales que están empadronados en Andalucía con tarjetas sanitarias que pagan todos los andaluces es a mí a quien ordenaron investigar a la policía local cómo tuvo que dolerle la aguantada sin manos de la semana pasada ministro Perejil hagamos una reconstrucción de los hechos sale del Congreso y lo primero que hace es llamar a la alcaldesa de Salobreña María Eugenia soy el ministro de la presidencia pero ¿qué has hecho María Eugenia? ¿cómo se te ocurre decir públicamente que el empadronamiento de Olona es legal? esto tienes que arreglarlo y claro la alcaldesa socialista hizo lo que han hecho los socialistas toda la vida en Andalucía una cacicada pero es que ¿cuándo se ha visto en otra como esta que le ha llevado de manera directa a la Moncloa? ¿y qué hace nuestra María Eugenia? tira para adelante y me da de baja en el padrón municipal echándome del pueblo y legalizando mi candidatura y socialistas y populares se encargan de difundir el libro silencio por favor a través de sus medios de comunicación el sindicato de policía local emite un comunicado público negando la versión de la alcaldesa y denunciando intentos de presión política la Junta Electoral y la Justicia dictaminan que mi empadronamiento y desde luego mi candidatura es perfectamente legal llame ahora a la alcaldesa de Salobreña ministro y dígale por favor dígale que no se preocupe que no tiene nada que temer cuando le diga ministro que me han denunciado por prevaricación administrativa y por delito electoral dígale María Eugenia que esto te lo arreglo yo lo que sí que tengo que agradecerles que durante una semana Salobreña ha abierto y cerrado los telediarios nacionales Macarena de Salobreña ministro Perejil pues amigos abiertamente esto es un delito de prevaricación de toda regla es evidente señor Bolaño la alcaldesa de Salobreña han cometido a la par un delito de prevaricación sobre todo la alcaldesa porque es que esta gente utiliza utiliza lo inutilizable o sea cualquier subterfugio para atacar al contrario lo hemos visto también las cortes de León de Castilla y León el ataque que ha habido contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León como manipulan todo como utilizan los medios de comunicación sobre todo para echar porquería al contrario por eso por eso amigos como lo vemos hemos visto hemos visto un 11M hemos visto un 11M donde se mataron a 192 personas para llegar al gobierno lo hemos visto hemos visto crímenes de Estado como organizaron una organización terrorista desde el propio Estado hemos visto como han saqueado las arcas públicas desde Andalucía y de donde han gobernado han metido la zarpa como han querido por eso por eso cuando mucha gente le hablamos del expediente Royuela dicen bueno eso no puede pasar eso es imposible pero señores si lo han hecho la cara de todos ustedes si hemos visto como han robado todo el oro del Banco de España si hemos visto como provocaron una guerra civil si estamos viendo como quieren provocar otra guerra civil si estamos viendo como quieren destruir la democracia rompiendo la legalidad de gente si pasan con terroristas como no va a existir el expediente de Royuela buenas noches Javier Villacorta como está usted hola Jesús buenas noches bien y tú buena entradilla buena entradilla toda la razón es que yo a ver yo sobre todo hay que decir que y siempre lo digo que yo no sé si es verdad lo que denuncia los señores Royuela o no pero cuando el agua el río suena agua lleva ¿no? efectivamente si aquí además fíjate que los Royuela en ningún momento están pidiendo que se meta en la cárcel a tal o cual implicado que sale en los papeles se está pidiendo judicialización judicialización e investigación tan sencillo como eso y yo creo que la cosa lo merece nosotros no podemos asegurar nada porque ni siquiera tenemos los papeles en nuestras manos y mucho menos los contactos a través de los que llegan pero lo normal cuando se nos encontramos con algo de esto es que se investigue es que vamos es lo mínimo que se pueda hacer Javier hemos visto que pues ha salido estos papeles Margarita Robles Marlaska Lola de Delgado volvía a salir Margarita Robles Zapatero pero señor Sánchez parecía que estaba en un lado pero de repente publicáis lo siguiente y decís que el expediente Royuela denuncia que el PSOE es una presunta mafia criminal y que Pedro Sánchez está metido en el ajo señoras y señores dice el artículo del diestro ya está aquí lo que todos sospechábamos ya ha salido a la luz lo que llevamos muchos muchos años imaginándonos algo que a pesar de las sospechas que había nunca se ha podido demostrar algo a lo que la familia Royuela ha puesto nombre y apellidos algo que solo nos faltaba ver negro sobre blanco para que comprobáramos si nuestras sospechas eran ciertas y el título que le ha puesto Santiago Royuela lo dice todo la organización criminal del PSOE destina 4 millones de dólares cada mes para sobornar a 36 funcionarios tal y como explica los Royuelas el famoso capo de la logia de Miami Patrick McDowell habría pedido explicaciones a Zapatero acerca de los 4 millones de dólares que gasta mensualmente y para que se emplea ese dinero le ha preguntado presuntamente ese dinero se emplea para pagar sobornos a 36 funcionarios de varios ministerios entre los que no estarían incluidos ningún funcionario de los ministerios que está en manos de Podemos por lo que se dice en el vídeo no todo el gobierno no es conocedor del asunto los únicos que estarían implicados en el ajo serían la ya habitual Margarita Robles Fernando Grande Marlaska y el propio Pedro Sánchez atención y el propio Pedro Sánchez que por lo que se deja entrever en el vídeo está al servicio de esa logia y cumpliendo órdenes atención órdenes directamente de Zapatero sólo nos faltaba Antonio en esta ensalada y por fin ha aparecido a alguien le sorprende esto a nosotros no sólo teníamos dudas de cuándo saldría esta información y aquí está menudos pájaros don Javier Villacorta menudos pájaros ya ha salido Antonio el expediente Rubiola al parecer la logia que está detrás de toda esta metamacia pues está dirigida o está tiene digamos como capitán general al señor Zapatero y el señor Zapatero tiene a Sánchez como una especie de títere ¿no? Bien si te das cuenta cuadran las cosas incluso aunque estemos hablando de países distintos porque si en el caso de Estados Unidos decimos que Biden lógicamente y en su estado de salud es muy difícil está en manos de Obama o mucho se sospecha que el verdadero presidente de los Estados Unidos ahora mismo es Obama aquí estaríamos hablando de lo mismo con Zapatero y además con dos presidentes que si recuerdas coincidieron en el tiempo Zapatero y Obama y con muchas sospechas de muchas cosas encima de ellos aquí lo que se está hablando es que evidentemente el gobierno el gobierno está controlado o está presuntamente controlado por esa logia y no solo presuntamente controlado el gobierno sino controlados o presuntamente controlados ministerios clave a través de presuntos sobornos a funcionarios es decir todo cuadraría porque hay además ministerios fundamentales está el de defensa de Margarita Robles está el de economía o el de o el de hacienda y está está lógicamente el de justicia que es un ministerio fundamental para controlar y sobre el que recaen más que sospechas con toda la documentación que están sacando en realidad si tú lo piensas Jesús Ángel todo, todo, todo va cuadrando incluso con fechas porque además se han puesto muy nerviosos desde Moncloa con esta información que claro ya se empieza a extender la mancha de aceite porque empieza a tocar como tú has dicho perfectamente a determinados ministerios clave por ejemplo interior defensa y luego también ya está tocando a presidencia del gobierno ¿se sabe los nombres de estos funcionarios que están recibiendo estos sobornos? ¿y se sabe cómo ha caído en Moncloa esta noticia que ya por primera vez aparece con nombre y a pedidos Pedro Sánchez en estos papeles de la metamafia? Bueno en principio no se sabe pero lo que sí que podemos decir es que el otro día Alberto Royuela sí que advirtió a esos funcionarios que si no empezaban a salir por patas que iba a empezar a darle los nombres de todos los funcionarios tú ten en cuenta que nerviosismo tiene que haber porque si el día 7 de mayo se celebró una manifestación en Madrid que tuvo éxito que hubo un éxito bastante grande porque era la primera vez que salía el expediente de la calle y concentró a más de 5.500 personas según datos oficiales y ni siquiera se hicieron eco los medios de comunicación de una manifestación como esa y si por ejemplo se han hecho eco de una manifestación contra la monarquía en la que salieron a la calle 100 personas eso te dice bastante pero es que además ya hay otro hay otro paso que se ha dado porque el expediente Royuela sale a la calle otra vez el día 18 de junio creo recordar que es la fecha y sale a la calle nada más y nada menos que en un sitio tan complicado como Bilbao entonces nerviosismo tiene que haber porque además los Royolas están dando pasos inteligentes que no es solo las redes sociales sino salir a la calle salir a la calle además para comprobar el grado de respaldo que puedan tener por parte de la gente y de momento la satisfacción lo sé personalmente porque lo he hablado con ellos es muy grande incluso es muy grande entre los presuntos topos o los presuntos topillos como dice Alberto Royola que le facilitan la información y que últimamente le están enviando información a las puertas lógicamente a pesar de que no se hable de ello tiene que haber nerviosismo en Moncloa e incomodidad de hecho bueno la semana pasada se nos cortaba se nos llevan cortando las comunicaciones que hacemos esta intervención pues varias semanas o sea que no menciona la bicha no menciona la bicha que vamos muy bien ya tengo aquí otra cámara preparada por si acaso o sea que imagínate bueno vamos a continuar porque en otra noticia que ustedes publican dicen expediente Royola explica la conexión Zapatero-Venezuela pasan los días y siguen apareciendo más y más información de Santiago Royola acerca de los presuntos chanchullos y delitos cometidos por el que fuera presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero todas y cada una de las informaciones que está sacando a la luz Santiago provocarían en un país normal que los protagonistas de las mismas fueran al menos investigados pero esto es España señores en el cortijo de la clase política que sufrimos y aquí no se investiga nada pero lo más grave de todo es que entre esa clase política está la supuesta oposición esa oposición que en teoría quiere desbancar al gobierno y que sorprendentemente parece no querer ni oír hablar de todo lo que está denunciando la familia Royola ¿se imaginan lo que podría conseguir esa supuesta oposición si revisara la enorme cantidad de documentos que tienen los Royola? Lo denunciado en el último vídeo un vídeo que explicaría claramente el porqué de ese amor tan intenso que Zapatero siente por Venezuela y que toca muchos temas que simplemente se habían sospechado hasta ahora ¿recuerdan la cantidad de veces que se ha hablado acerca de las supuestas conexiones del gobierno venezolano y Zapatero con el narcotráfico? ¿recuerdan las famosas maletas de Delsi Rodríguez y su encuentro con Ábalos? ¿se dan cuenta cómo las cosas aunque no lo parezcan van encajando poco a poco el caso es que seguimos en la misma se sigue sacando información se sigue denunciando y aquí nadie hace nada y que después tengamos que enterarnos del episodio como el que sufrió Pedro Rosillo en la comisaría de Leganés Don señor Villacorta es evidente Zapatero tiene una conexión muy clara con Venezuela Venezuela es el paraíso del narcotráfico por lo tanto si Zapatero es el embajador de Venezuela también será el embajador del narcoestado bolivariano pero ¿qué más información ha dado el señor Royola? Bueno para empezar el tema tú recuerdas que en el año 2020 aproximadamente creo que fue 2019-2020 salió información en Estados Unidos sobre la presunta investigación que habría iniciado el fiscal Park acerca de las conexiones del narcotráfico con Venezuela incluso con Podemos incluso con miembros del PSOE y con España y ahora aparece esta información en teoría Zapatero se desplazaría a Caracas para recibir ingresos en efectivo o un dinero en efectivo que hasta ahora para en teoría para gestionar o manipular estados por así decirlo y en teoría habría recaudado hasta el momento 3.000 millones de dólares procedentes de diversos delitos además del narcotráfico entonces volvemos a las mismas esto hay que investigarlo porque esto ya no solo afecta a España afecta al PSOE y afecta a los españoles es que si te das cuenta salta está saltando el charco afecta a Venezuela afecta a los venezolanos afecta al gobierno venezolano y al paso que va todo esto va a afectar a una buena parte del mundo sobre todo la perteneciente a ese lado globalista socialista en la que en la que estamos nosotros Don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo un fuerte abrazo y la próxima semana más la próxima semana más muchas gracias a ti buenas noches buenas noches y amigos vamos a continuar pero antes de continuar permítame darles un consejo dicen que las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizarro puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la troporastina o el ácido y al urónico gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colágeno mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es amigos colágeno tres veces más efectivo que un producto similar nos vamos a publicidad pero atención no se vayan porque tenemos un bombazo informativo atención que la banca internacional se prepara para una ola de disturbios imprecedentes en los países occidentales y vamos más le vamos a hablar de las cinco señales de que los gobiernos o que el globalismo está preparando una crisis alimentaria atención que tenemos las cinco señales con las cuales el globalismo después de lo que pasó en el año 2020 después de la guerra ahora pretende crear una crisis alimentaria a nivel mundial lo dice el banco de Inglaterra que hace sonar las alarmas sobre una escasez de alimentos y de proporciones apocalípticas no se vayan pero lo mejor de todo es que vamos a enseñarle lo que dice la familia Arrochi que profetiza una catástrofe alimentaria global amigos cada vez que el de Economist que es de la familia Arrochi publica algo se lo hemos explicado aquí cada vez que ha publicado algo ha pasado la pandemia ha pasado la crisis de los contenedores la crisis de suministros la guerra de Ucrania y ahora ha profetizado la crisis alimentaria no se vayan amigos no vamos a policía no se vayan porque si no esto no se lo va a contar nadie no se vayan